Junto a la Alhambra, la Semana Santa es nuestra otra joya que atrae a millones de personas que nos visitan cada año. Esta seña de identidad de Granada toma un carácter excepcional estos días con la celebración del 34 Encuentro Nacional de Remandades y Cofradías, convirtiendo a nuestra ciudad en el epicentro cofrade de toda España, congregando a miles de visitantes para vivir este gran evento. Este importante encuentro culminará con una procesión magna que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de octubre, en la que participarán 22 de las cofradías más destacadas de nuestra Semana Santa. Para poder celebrar este evento histórico, durante dos días se ha realizado el traslado de los pasos participantes hasta la Catedral. Estos traslados han sido un espectáculo en sí mismos, llenando las calles de devoción y anticipando la conmovedora cita que viviremos el próximo sábado. Los granadinos se han volcado masivamente en las calles para acompañar a sus pasos favoritos con cariño y admiración. La emoción es palpable en el ambiente de la ciudad. Se respira una atmósfera de expectación que nos prepara para unos días inolvidables en nuestra hermosa Granada. La procesión magna ha conseguido que Granada viva una cuaresma adelantada que no te puedes perder. Gracias. 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 Gracias.